Hoy vengo a derramar mi alma, yo soy guerrero y no me detengo No te fijes mi coraza, porque soy débil por dentro Lo que el corazón se calla, se sufre en silencio Se llora por dentro, lo que el corazón calla Voy buscando un mundo nuevo, unos besos y unos te quiero Y no de personas falsas, que te quieren por convenio Que cada uno lleve su carga, ya me cansé de ser tan bueno Y miraré por mí, nadie me detendrá Y mi mano entenderé, al que me quiera de verdad Y recibir amor es la clave de la felicidad Soy caminante y soy fiel a mis palabras La luz que me ilumina, el mundo no lo apaga Porque yo reflejo el suelo y hay gente que como el agua Soy caminante y soy fiel a mis palabras La luz que me ilumina, el mundo no lo apaga Porque yo reflejo el suelo y hay gente que como el agua Nunca intenté fiarte de personas malas que son cobaldes Intento cubrir mi espalda de falsos amigos y lenguas que hablan Que murmuran en silencio y te señalan Y es verdad, Daniel, tu pa' él le llama Su armadura es un reflejo que a su corazón engaña Él canta, ríe y baila, pero le llora el alma Y vengo a derramar mi alma Así guerrero no me detengo Nunca tiré la toalla Y siempre luché por dentro con mi corazón y mi alma Por mantenerme correcto Hay gente con doble cara Y miraré por mí Nadie me detendrá Y mi mano entenderé Al que me quiera de verdad Hay recibir amor, es la clave de la felicidad Soy caminante y soy fiel a mis palabras La luz que me ilumina, el mundo no lo apaga Porque yo reflejo el suelo Y hay gente que como el agua No es de hierro, no es de acero, su corazón Sufre y llora en el silencio por dar amor Porque la apariencia engaña No es todo lo que el mundo habla No es de hierro, no es de acero, su corazón Sufre y llora en el silencio por dar amor Porque la apariencia engaña No es todo lo que el mundo habla No es de hierro, no es de acero, su corazón Sufre y llora en el silencio por dar amor Porque la apariencia engaña No es todo lo que el mundo habla No es de hierro, no es de acero, su corazón Sufre y llora en el silencio por dar amor Porque la apariencia engaña No es todo lo que el mundo habla No es de hierro, no es de acero No es todo lo que el mundo habla No es lo que el mundo habla Si, pero la apariencia engaña